¿Qué es la telecomunicación? Nosotros los seres humanos siempre queremos comunicarnos con el resto de personas y las telecomunicaciones lo que hacen es darte esa oportunidad, pero poder comunicarte con personas a distancia. Prácticamente todas las tecnologías que utilizamos hoy en día están relacionadas con alguna temática de telecomunicaciones, por ejemplo la radio, la televisión, televisión satelital, televisión por cable, conexiones de fibra óptica, telefonía celular. Nosotros hemos propuesto utilizar técnicas que permiten mejorar el desempeño de sistemas de comunicaciones celulares. En este caso en particular nosotros planteamos utilizar la técnica MIMO que implica que varios usuarios pueden transmitir de forma simultánea sobre un canal y sin generarse interferencia. Además, los algoritmos que nosotros proponemos permiten que los dispositivos celulares, los teléfonos móviles puedan utilizar una menor cantidad de batería para poder ofrecer los servicios de comunicación. Para mí la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones es completa porque nosotros tenemos la oportunidad de conocer diferentes campos del conocimiento. Dominamos aspectos de la física, de las matemáticas, de la programación, de la electrónica. Si te has preguntado cómo será que mi teléfono celular transmita información, entonces la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones es apropiada para ti. Gracias. 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 Gracias.